Hasta Colonia Piraí, en la zona norte, se desplazó el equipo de trabajo de Unimac para presentar en la propiedad Río Victoria del Grupo Sojima, el lanzamiento oficial de Absoluta, una sembradora fabricada por Estara, misma que se asume como la más completa en tecnología en el país. Flavio Costa Beber Jr., gerente general de Unimac, planteó que eventos como este consolidan la relación de confianza entre la empresa y sus clientes, a fin de intercambiar criterios sobre el trabajo y la calidad de sus productos. Hoy hicimos el lanzamiento ya de la Absoluta, esta sembradora que tenemos acá es de 40 líneas, Elia ya está trabajando 10 días, ya sembró más de 1500 hectáreas y los clientes quedaron satisfechos y han hecho el pedido de dos más, de 44 líneas que van a estar llegando hasta octubre. Entonces ya vamos a hacer otro evento para mostrarles y todo eso. Entonces la satisfacción fue mucha, vendimos otras dos máquinas de 28, una de 28 y otra de 26 líneas también, que es el mismo sistema Absoluta con caja central de semilla. Entonces estamos muy contentos en este evento. Como les digo, aparte del frío, la gente compareció, fue muy bueno el evento, pudimos lograr nuestro objetivo, que siempre es compartir con nuestros amigos, porque aparte de clientes son muy buenos amigos que uno tiene y de eso se trata la vida. El Ejecutivo señaló que el sistema de siembra de las sembradoras comercializadas por Unimac cuentan con sistemas para adaptarse a las necesidades que precisan pequeños, medianos y grandes productores. El sistema de siembra neumático, que es el DPS de Star, nosotros tenemos el mismo sistema desde tres líneas. Entonces una sembradora de tres líneas hasta 48 líneas. Son diferentes tamaños, diferentes nomenclaturas, vamos a decir así, que empieza la victoria, pasamos por la princesa, después va la estrela y ahí llega la Absoluta. Entonces hay diversos tamaños, hay para cualquier tipo de cliente, tamaño de agricultor que quiere sembrar, sea el trator que sea, sea el área que sea, nosotros tenemos la sembradora que necesita. Por su parte, William Wagner, representante comercial de exportación de Estara, destacó que Absoluta está planteada como un nuevo concepto en siembra al implantar novedades tecnológicas que los usuarios de este tipo de maquinarias agrícolas encontrarán como sorprendentes. Hoy estamos ahí en la hacienda Rio Victoria para el lanzamiento de un nuevo concepto en siembra. La nueva Absoluta es un nuevo concepto en siembra. ¿Por qué? Porque si vamos a mirar a los años 20, 15 años atrás y el sistema que tenía 20, 15 años atrás y el sistema que tenía 2, 3 años atrás, poco se cambiaba. Entonces poco el productor ganaba cuando se iba a cambiar una sembradora. No cambiaba casi nada. Entonces solo invertía plata y no tenía más rendimiento por eso. Y ahora, el año que pasó, Estara lanzó la Sembradora Absoluta en Brasil y hoy estamos haciendo el lanzamiento en Bolivia, que es un nuevo concepto de buenas prácticas de siembra. Lo que cambia, tenemos una sembradora con caja central de semilla, pero ¿cuál es la dificultad de una sembradora con caja central de semilla? Es poner peso en la punta de la sembradora, para que la semilla que se está poniendo en el medio de la sembradora se quede en la misma profundidad en la punta. Entonces tenemos un kit de globo neumático en la sembradora que hace la compensación de peso en la punta, que va a tener la misma profundidad en todas las líneas de siembra. Los flamantes propietarios de estas maquinarias relataron así su beneplácito por su adquisición. La sembradora es algo que vino a mejorar, a mejorar, o sea, mejorar nuestro sistema de siembra, tanto en siembra directa como en la distribución de semilla. Tiene sistemas muy modernos, o sea, la tecnología está veniendo y está avanzando y es aquí hoy en el mercado es la más avanzada que hay, para que nosotros podamos hacer una mejor siembra y economía de semilla también. Creo que estar está llegando, está mejorando nuestra calidad de máquinas y, claro, nuestra calidad de servicio. Hay varios detalles en comparación a las máquinas que tenemos que son mejoradas y bien interesantes. Y eso me ha hecho, realmente me convenció de inclinarme por una de esas máquinas que creo que soy el segundo productor que va a tener una máquina absoluta a estar aquí en Bolivia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!